Hola y bienvenido una vez más a mi canal. En este vídeo te voy a platicar cómo dar clases de música a través de Zoom. Dar clases de manera remota ha sido indispensable durante esta pandemia para nosotros los músicos. Muchos de nosotros ya contamos con alumnos, pero debido a las restricciones sociales hemos tenido que estar dentro de nuestras casas en confinamiento. Es por eso que herramientas como Zoom han venido a facilitarnos la vida en cuanto al servicio de poder dar clases de música a alumnos. En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo crear una cuenta, cómo descargar la aplicación y cómo utilizarla de manera efectiva para que puedas dar las mejores clases de manera remota. Antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte y darle al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. De esta manera el algoritmo de YouTube ayudará a que esta información llegue a más músicos. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con el vídeo. Muy bien, lo que tenemos que hacer es entrar a zoom.us que es la página oficial de Zoom y lo que tenemos que hacer es darle clic a regístrese, es gratuita. Llenamos nuestros datos, nuestro día, mes y año de nacimiento y después de aquí damos continuar. Muy bien, aquí nos pide una dirección email para registrarnos o podemos iniciar sesión con Google o Facebook. Muy bien, lo que voy a hacer es iniciar sesión con Google, muy bien, vamos a iniciar sesión con, vamos a crear una cuenta y bueno, ya a partir de aquí podemos comenzar a programar nuestras propias reuniones. Lo que tenemos que hacer es ser anfitrión de una reunión. Lo voy a poner con vídeo encendido y aquí nos dice que tenemos que abrir Zoom meetings. Si no lo tenemos aquí mismo nos lo va a dejar permitir descargar. Muy bien, si se fijan ahí, vamos a ver. Ahí ya está grabando. Ahí me pueden ver. Y nos dice que nos pide entrar el audio por la computadora y probar el audio de la computadora misma. Ahora lo que pasa, lo que sigue de este paso es invitar a los otros alumnos. De esta manera vamos a dar clic en invitar y se nos va a abrir una ventana en la que podemos colocar el email de nuestro alumno, el Gmail, su Yahoo Mail o copiar el enlace de invitación. Vamos a copiar el enlace y digamos que se lo mandamos a su chat en WhatsApp o donde lo tengamos contactado. El alumno lo que va a hacer es dar clic en este enlace y se va a poder conectar a la reunión de Zoom. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que el alumno entre. El alumno va a aparecer en esta parte de aquí donde dice participantes. Le damos a aceptar o admitir y él ya va a estar dentro de nuestra reunión. Muy bien, ahora lo que sigue, ya que estamos en la reunión, ahora aquí podemos chatear con el alumno y también podemos compartir nuestra pantalla. Por si quieren mostrarle algún material, por ejemplo yo aquí voy a compartirle este documento para que él también lo pueda ver. Si se fijan aquí arriba se ve mi rostro, se ve una pantalla donde se me ve grabando y también va a aparecer mi alumno. Y lo que podemos hacer aquí es que nos aparece una barrita y en esta barrita vamos a poder, tenemos las opciones de silenciar, detener el video, opciones de seguridad, ver los participantes, compartir pantalla como ya vimos, poner en pausa la compartición de pantalla y hacer anotaciones. Esto hacer anotaciones es muy útil para poder mostrarle al alumno lo que le queremos enseñar. Y vienen las opciones de más, que nos aparece chatear, grabar, inhabilitar anotación de los participantes, porque a veces a lo mejor estás trabajando con muchos niños y no quieres que todos anden rayando la presentación. Entonces aquí puedes inhabilitar que ellos lo hagan, ocultar panel de video, ocultar controles de reunión flotantes, compartir el sonido de la computadora y optimizar compartir para clip de video de pantalla completa. Muy bien, por ejemplo digamos que aquí les quiero enseñar la escala menor natural en la guitarra. Aquí tenemos varias opciones para poder anotar, podemos utilizar el ratón, la selección, o colocar texto, por ejemplo. Vamos a poner aquí texto que queremos que los alumnos vean. Podemos dibujar, hacer líneas, círculos, podemos colocar flechas si queremos enfatizar alguna parte de nuestro documento, lo que le queremos compartir. Podemos hacer varias figuras, por ejemplo, decirle, no, pues toca a partir de aquí solamente esta sección. Podemos también estampar flechas y otros símbolos, perdón, otros signos. Sí, palomitas, tallas, corazones, signo de pregunta. Y también podemos hacer que el cursor brille como si fuera un láser para que los alumnos vayan guiando con su vista la información que les queremos proporcionar. También tenemos un borrador donde podemos borrar las anotaciones que hemos hecho. Y la opción de borrar todos los dibujos está aquí. También podemos definir de qué color queremos que se hagan nuestras anotaciones, si de color rojo, amarillo, verde, azul. Deshacer y rehacer. Y la opción de guardar. Muy bien, entonces, ya con esto, pueden estar ustedes dando su clase, ver al alumno y aparte mostrarle aquí la partitura, el documento, los acordes que quieren que el alumno vaya tocando, por ejemplo. Si le queremos dejar de compartir la pantalla, damos en dejar de compartir. Y muy bien, entonces, lo único que queda es que ustedes quieren grabar, digamos, la clase con su alumno. También tienen la opción de grabar toda la conversación a través de Zoom, en tanto video y audio, dando clic aquí. Y pueden colocar reacciones. Sí. También pueden cambiar a pantalla completa, como ven aquí. Y bueno, entonces, eso sería lo más básico para utilizar Zoom. Prácticamente no necesitas nada más para empezar. Y ya con esto puedes comenzar a dar clases a través de tu casa de manera remota con Zoom. Solamente asegúrate de tener un buen micrófono, una buena iluminación. Yo, por ejemplo, si fijan, a mí no me ayuda tener la luz del sol allá atrás de mí. Hace que brille mucho y no me pueda ver. Yo cuento con una luz de estas. Sí, y por lo general yo cierro las cortinas. Y bueno, muchas de estas, también tengo un micrófono con el que grabo tanto el instrumento como mi voz para que mi alumno pueda escucharme con la mejor calidad y también escuchar el instrumento. Y bueno, todos estos equipos los van a tener aquí abajo en los enlaces para que ustedes también puedan ver. Y si los quieren comprar a través de Amazon, ahí están los enlaces para ustedes. Y ya cuando quieren finalizar el video o la llamada, la reunión, dan clic en finalizar y finalizar reunión para todos. Lo que va a aparecer es de que les va a llevar directamente a Zoom y se va a abrir la aplicación de Zoom por si quieren volver a ingresar o volver a entrar. Muy bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que la información haya sido útil y de ayuda para ti para que puedas ofrecer clases de mejor calidad a través de plataformas como Zoom. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, darle me gusta y darle clic al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y me ayudes con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Muy bien, esto ha sido todo. Mi nombre es Juan Martínez y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!